Leckley es una compañía bogotana que lleva más de 75 años en el mercado. El primer jean elaborado en Colombia fue diseñado y producido por esta empresa. En estos días atraviesa dificultades para mantenerse con vida, razón por la que le piden al gobierno concentrar esfuerzos para ayudar a la industria nacional y acompañarlos para mantener su fuerza laboral. Corría el año de 1945 y el país empezaba a vivir un periodo de violencia política. En medio de las confrontaciones entre godos y cachiporros, surgía la empresa que trajo el índigo a Colombia. Los fundadores de la compañía que se instaló en el centro de Bogotá fueron testigos de la violencia desatada en la capital del país en 1949 tras el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Para ese entonces se fortalecieron y gracias a la calidad de sus productos, la pequeña marca colombiana empezó a exportar. El problema hoy de que tenemos que darle trabajo es a mi gente, porque no hay caja que aguante sin hacer nada. Y eso es lo que estamos haciendo con responsabilidad, que estamos produciendo ropa, tapabocas, overoles. Gustavo, hijo de don Luis Eduardo Caicedo, fundador de la empresa, dice que pese a las dificultades que ha sorteado, la prioridad de la compañía pasadas siete décadas no ha cambiado y que sus trabajadores siguen siendo su preocupación. Cuando vino la apertura del año 92 del doctor Gaviria, pues hubo una crisis porque las ventas se cayeron. Nos tocó mandar a todo el personal casi 70 días a la casa y nosotros le pagamos los 70 días para que pudieran subsistir. Con todas las tiendas cerradas, esta compañía hoy intenta mantenerse en el mercado, sin salir de los cerca de mil empleados con los que cuenta. Yo no puedo comer en mi casa, se ha dicho que mi empleado no tenía nada que comer. No me pasaría la comida, porque es una familia. Tengo aquí empleados míos hoy trabajando, que tienen 43 años trabajando en la empresa. Esa vaina se vuelve un hermano de uno, una hermana. Aquí el 95% de nuestros trabajadores son cabeza de familia, son mujeres. Legli, de manera gradual, ha llamado a los trabajadores a la planta para producir elementos de protección que son reutilizables, fabricados con los mejores materiales nacionales y que buscan aliviar la caja que se ha visto afectada por las medidas decretadas en medio de la pandemia. Y esta historia de Legli nos invita a comprar colombiano y apoyar a los nuestros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!